Pero quizá más, últimamente está llamando la atención de manera espectacular. Es el tema de los seres extraterrestres o los ovnis. En cualquier periódico, cualquier día, se encuentra uno la noticia de que han aparecido. Y no solo uno al día, sino varios en cualquier país del mundo. La verdad o la mentira está ahí, pero lo que sí está claro es que la espectacularidad del tema hace que cada día se impriman más noticias en este sentido. Para hablar de este tema está hoy con nosotros un hombre también polémico, pero un hombre que desde hace muchos años ha estado estudiando el problema a fondo. Es el señor Fabio Zerpa al que damos nuestra cordial bienvenida de nuevo a España. Fabio Zerpa es profesor de Historia, psicólogo, sociólogo, presidente del organismo denominado ONIFE, Organización Nacional Investigadora de Fenómenos Espaciales, fundador y director del CEP, Centro de Estudios Psicoespaciales, y por último director de la revista mensual Cuarta Dimensión. Si alguien sabe algo de este tema es seguramente el señor Zerpa, que hoy nos acompaña. La pregunta primera es la siguiente, pero ¿debemos creer en los ovnis o esto es una historia simplemente? No, mira, yo no creo en los ovnis, así como en la excepción de que la gente le da la palabra creencia. Yo acepto y además afirmo que existen realmente los ovnis. ¿Por qué no hay evidencias reales? No hay... ¿Reales, auténticas? Hay evidencias reales. Si los científicos no quieren reconocer al fenómeno ovni, es una cuestión de ellos. Pero tenemos muchas evidencias físicas, reales y auténticas de la realidad de los platillos volantes. La realidad de los platillos volantes. Tengo evidencias físicas, evidencias científicas, auténticas realidades, de un hecho totalmente anómalo para nuestra civilización. Visto por distintos testigos en distintos países y en distintas circunstancias, quiere decir que eso está marcando una realidad, lo que busca la ciencia. ¿Cómo son físicamente estos seres? Todos tienen un común denominador que es la conformación antropomórfica. Cuando yo empecé a investigar toda esta problemática hace 20 años, claro, me decían, Fabio Serpa, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? Un hombre que tenía una determinada autoridad en América. Cuando empecé a investigar los platillos volantes, claro, me pensaron que yo me había vuelto un poco mis alteraciones mentales, evidentemente estaban muy, muy alteradas últimamente. ¿Por qué no hay evidencias muy reales? Una, prácticamente la dijo un gran genio como Albert Einstein, de que esta gente es viajero del tiempo. Y el doctor Jacques Vallée también piensa que son viajeros de los mundos paralelos. ¿Debemos creer en los OVNIs o esto es una historia simplemente? Yo acepto y además afirmo que existen realmente los OVNIs. La realidad de los platillos volantes da un mensaje realmente muy alentador para esta situación contemporánea. ¡Suscríbete al canal!